Siempre estabas tú Tan cerca de mí Tú eres de final Y aceptar que te perdí Si mi felicidad Se refugiaba en ti Todo me da igual Vivir o morir Quisiera amarte una vez más Unir las almas y volar De tu mirada angelical No separarme más Una oración para implorar Juntos hasta la eternidad Parar el mundo e intentar Amarte una vez más Me molizo tu piel Oh De ti De tu ansiedad Fui toda una mujer Y ahora te me vas Y ahora te me vas Quisiera amarte una vez más Unir las almas y volar Unir las almas y volar De tu mirada angelical No separarme más No separarme más Parar el mundo Parar el mundo Para intentar Y amarte una vez más Una vez más Una vez más Amarte una vez más Unir las almas